El Museo Nacional de Arte inauguró... ¡Qué bonito está esto! También son buenas noticias, porque se inauguró una exposición que se llama Monnet, luces del impresionismo. En su primera noche, fíjense, 4,500 personas fueron... 4,000... Hay esperanza, caramba. Desde que el Munal anunció que iba a realizar una muestra con las obras del impresionista enorme francés Claude Monnet, la expectativa por esta exposición fue palpable. ¡Felicidades! ¡Hay que ir!